Puros corridos pa' la raza Puros corridos pa' la raza DJ Luna DJ Luna Siempre me verán tranquilito pero pila pa'l trabajo Y aunque me miren cortedad saben que nunca me le rago Dos personas de gran respeto me pusieron de encargado Y acá junto con mi carnal les ando cumpliendo el encargo En un carro de lujo me han de ver pasar allá por la ciudad Pero pa' ser exacto me navego por allá en Ciudad del Mar Cargo un agogacinto por el que nunca falta la envidia por ahí Yo no soy dejado ya toro de frente y no me he hecho sacar Deseando por el gabacho en sus inicios Que hasta la fecha me ve dolarito La zona del señor 15 está al tiro Y la andamos cuidando acá en Jalisco Y nos vamos con todo compa Tony Aguirre Y se va hasta Ciudad Guzmán Compa Lucerre Conríquez Y pura manzanita Ánimo Mi carnal le re andan ya vaso siempre al tiro pa'l trabajo Y pa' no darles más detalles por clave yo por tolcar Mando un abrazo pa' la Adela desde acá lo saludamos Mi papá el padre no me hizo falta pero ya hace algunos años Al equipo del 20 que anda al 100 también Tomando saludar La zona está cuidada por encargo de mi tío y de mi papá La familia es mi vida y la protejo hasta la muerte sin dudar Y que ni me lo sienten porque si aparece el diablo que hay por ahí Con esto me despido mis amigos Y si quieren buscarme les repito Acá en Ciudad Guzmán no me erradico Soy bravo pero también bueno amigo Con esto me despido mi tío y de 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 mi